Vamos porque tiene como 7 ayuda Son en sureste y fuiste 6-0 Sí, pero... Ok, escúchame, escúchame, ven en sureste hermano Están peleando en el puente, eh No calé en eso el norte, ven en sureste hermano Vengan sureste... Hay peleita en sureste dice hermano Ok, sonen todos a Terrasia Vamos a ver que eso saló Se están matando, ¿no? Está grandecito eso, vamos a ver Sí Pero son dos, dos partes, amigo Vale, escúchame, uno es Usiños Cariñosos Y el otro no sé quién es Hay una... Arroba, arroba, arroba Pónganse todos de pelea contra golpe Vayan soñando Vayan soñando, vayan soñando sin marcarlos Vayan soñando por el West, más o menos Escútenme, ¿qué es eso? Sí, acá tengo arroba Va el 8-12, acá encima El calloso ¿Cómo están corriendo? Sí Eh, no Acá hay una claren, eh Están montados, eh Sí, sí, están montados, amigo Desmontadlo a Misastres, desmontadlo a Misastres Misastres, pegale, pegale Vale, escúchame Creo que... creo que... creo que... No sé qué es esto de Cariñosos Tienen un 2% Ya, apúntense todos aquí Y vamos a desmontar acá arriba de la colina Ya, desmonta aquí arriba de la colina Ya, desmonta aquí arriba de la colina Rebala está corriendo, boludo Sí, sí, hay que... hay que pelear contra los niños, ¿ok? Se está montando, se está montando Se está montando Le monta, le monta, le monta, le monta Le monta, le monta, le monta Le monta, le monta Le monta, le monta Le monta, le monta Sí, 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 está muy caro, está muy caro Agérralos, agérralos, agérralos Siño está comiendo... No me digas que van a peorle, por favor No, 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 vení, boludo, vení Llegando, estoy llegando, estoy llegando Ya estoy contigo, ya estoy contigo Todo el mundo... Necesito cambiarme, eh No estoy cambiado Ve cambiarte tranquilo Ve cambiarte tranquilo Ya, juntense chicos Todo el mundo comidas arriba Gile marcado Ve puyando ya Ve puyando para hacer este, ¿ok? Vamos pasando, vamos pasando Vamos pasando Es golpe con brauleo Es golpe con brauleo Probablemente me peguen a mí, cuidado Defensión es ahí Poción ya, poción ya Y pasen este, pasen este Pasen este Pasen este Y pasen al este Pasen al este Pasen, pasen Pasen, pasen Pasen, pasen Cancele el cinemático Y voy puyando Voy puyando sobre este Avanzar, avanzar, avanzar Sigan puyando, sigan puyando Sigan puyando Avancen, avanzen encima de ellos Están muy malos Están muy malos En el medio Desclapeense un poco Desclapeense un poco Tío, tíralo, puse en el medio Pocion, poción ya Se transformó el golem Es ahí, es ahí Es larga Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Defensión es en el medio Todos tirados, todos tirados Todos tirados, todos tirados Están muy largo Tienen unos giros Muy largo Mátame ese gilero Mátame ese gilero Está marcado Está marcado con corona Tienen que pukelar encima No van de un lado Viene clap Viene clap Viene golpe ya Tengo caballero Pusión al sureste En 3, en 2, en 1 Todos tirados, todos tirados Ahí, ahí guarda Defensión, defensión, defensión Ahí, ahí caballero Ahí, ahí, ahí Termina la kill Termina la kill Termina la kill ahora Tienen que ser al lado de la piedra Van a querer derropear una vez más Dale, dale Siguen puyando hacia el wey Siguen puyando hacia el wey El que les marque al dole Está muy caro Por si empiezan a explotar Pero sigan lo ya Y había golpe ya, había golpe ya Cuidado Vayan a avanzarlo Vayan a hacer leche mayor Quiero que aburren lo que pasen Protejan a wey sur el wey Están 2 turnados Tranqui, 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 tranqui Están estuneados Abiertos No golpean todavía Guarda, guarda, ahí el golpe para Poción ahora, poción, poción, poción Define front Fue fake eh Van a golpe con compresor La pega Están tuyendo en medio Termine la kill, termine la kill El接 el bambol Termine de hablar El Pierce no está cayendo, chicos Maten a los que están derechados Aclaren que está el wey Aclaran que está el wey Aclaran que está casi acabada No está alguien Mátalo el wey por favor Mátelos por favor Mátelos por favor Tengo el Lucas eh Terminen activo el chino Miro, ahí tiene que morir, Dios Listo, listo, listo Ahí está finalizando Ahí está finalizando Entra Furia con 3 Cuidado Ahí Caballero, ahí Caballero Listo, cancelame el enigmático Cancelado, listo, termina el activo de Brayton, mira el Brayton, que focusea en la arena Muerto, muerto, ya presiones a Jury que está en la arena, empiecen a repletear ya, busquen los carros Los healers vayan a lutear atrás Ahí te va otro, Tortuga, Tortuga, desmota Vamos DPS por favor, no pueden tardar tanto en tener la presión Estoy siendo aún ahí aquí, una la renta Vayan algunos allá, por favor Tengo aquí tres Aléjate, vete otro más a punto que ahorita te invito Viene otro a Norweza, dice Que te pegué ahí, no puedo invitarte a Oriol, creo Tenemos a la parte arreboada, spliteada acá, podemos chasear Están luteando, no sé, de tono hacia el tal Pero va en tier 8, cada que matemos esos 2 millones Luteen monturas también, no dejen todo Ay loco, no lo grabé Terminan aquí, vayan luteando, ¿alguien tiene algo todavía?